Vida Entreprenur, episodio 78. ¿Qué pasa Vida Prenur? Bienvenidos a Vida Entreprenur, donde entrevistamos emprendedores exitosos que nos inspiran todos los días de la semana. Y hola Vida Prenur, ¿cómo están? Roberto Ibarra aquí con ustedes. Recuerden que mi correo es roberto.vida-e.com El día de hoy estamos con el fundador de Sunubant, que es una banda ultrasonica que apoya a gente invidente para poder ubicarse en el espacio y evitar golpes, además que ayuda a localizar sus objetos. Es como el bastón de ciegos del siglo XXI. El fundador es el ganador del Emprendedor Social 2015 de los premios MIT Technology Review, donde se premia innovadores de menos de 35 años en México. Está con nosotros el fundador de Sunubant, de la empresa Sunu, Marco Trujillo. Marco, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal Roberto? Muy bien, ¿cómo te encuentras tú? Todo muy bien, muchas gracias Marco. Oye Marco, tú cuando vas a una fiesta o un evento y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo explicas eso? Les digo, creo que lo que más uso ahorita es que estoy haciendo mi propio negocio. ¿Y cuando te preguntan un poquito más de qué es? Claro, siempre me preguntan y yo les digo, ah mira, estamos haciendo un dispositivo para personas ciegas. Y ya les explico, es una pulsera que les ayuda a detectar obstáculos para que puedan navegar de forma más fluida y segura. Está muy interesante esa parte porque, bueno, yo no lo entendía bien hasta que ya lo vi. Y dices, bueno, si el bastón de ciegos es, no sé cuántos, no sé si siglos lo han tenido. Y dices, pues a lo mejor quizá no hay innovaciones tan drásticas porque relativamente funciona, pero ya después cuando ves que dices, bueno, el bastón detecta muy bien lo que hay en el piso, pero ¿qué pasa si hay un árbol, no? Pues normalmente se pegan en la cabeza y esa es la parte que no está muy bien. Y a lo que entiendo, pues tú ya resuelves esos problemas con tu producto Sunuband, ¿es correcto? Así es. Y platícanos un poco más, ¿cómo Sunuband puede detectar estos obstáculos? ¿Cómo va a detectar que se va a pegar una persona contra un árbol y ayudarlo a esquivarlo? Mira, como comentaste, Sunuband es una herramienta complementaria. La diseñamos así porque a esas alturas, incluso aunque la tecnología que ellos usan es muy arcaica, como mencionas, pues el bastón sigue siendo una herramienta fundamental que difícilmente van a reemplazar a estas alturas donde no ha habido en realidad una adopción tecnológica por este nicho. Entonces, como funciona es, el bastón detecta lo que hay en el piso y más o menos a una distancia de un metro, dos pasos, tres pasos a lo mucho, ¿no? Por ponerlo así. La pulsera lo que hace está normalmente apuntando hacia enfrente. Piénsalo como si fuera una especie de linterna. Tiene un cono que se va abriendo conforme te vas alejando más. Y el rango máximo que detecta la pulsera es a cuatro metros y medio. Entonces, ese cono se va expandiendo y de esta manera podemos detectar todo el frente. Como el mando está en la muñeca, entonces la persona dejando su mano en su posición natural, así colgando, vaya, la pulsera ya está diseñada para estar apuntando enfrente. Entonces, si la persona quiere escanear lo que hay alrededor, solo tiene que girar la muñeca de un lado al otro. Ahora, la tecnología que usa, como mencionas, es tecnología ultrasonica, que es básicamente el mismo principio que usan los murciélagos y delfines para localizarse, para detectar cosas. Y aquí, haz de cuenta que nosotros mandamos una onda de sonido ultrasonica. Se llama ultrasonica porque el sonido es tan agudo que no lo podemos escuchar. Después escuchamos, o el mismo dispositivo escucha el eco de la onda que mandó, para interpretar la proximidad a la que se encuentran las cosas y ya con vibraciones le indicamos al usuario qué tan cerca está. El concepto es similar a lo que usan los, por ejemplo, los sensores de reversa de algunos carros. Entre más te acercas, la frecuencia de los pulsos van a ser más frecuente. Está súper interesante esto, Marco. Y antes de platicar más de lo que es un Ubandi y tus éxitos como emprendedor, lo que hacemos aquí en el programa de Vida Entrepreneur es motivar a nuevos emprendedores a que nazcan. Pero pues les contamos la realidad, ¿no? De que nueve de cada diez emprendimientos van a fracasar y cómo ellos se comporten ante ese fracaso es lo que va a definir su éxito posterior como emprendedor. Entonces, en esa tónica, Marco, por favor, cuéntanos la historia de tu peor momento como emprendedor, tu peor fracaso, ese momento que más te ha dolido. Ahí te va, pues. He tenido algunos, no tantos, pero de uno que me acuerdo mucho, fue justamente cuando estaba estudiando la carrera. Por cuestiones económicas a mí me ha tocado pagarme toda la carrera, prácticamente desde el principio. Y entonces siempre estuve emprendiendo, nunca me gustó mucho trabajar como empleado. Entonces lo evitaba lo más que podía y siempre estuve emprendiendo diferentes proyectos. Y en uno de estos, había dejado un emprendimiento anterior, estaba explorando algo nuevo. Y se me ocurrió que sería muy buena idea invertir el dinero que tenía y pedir un préstamo a algunos amigos para empezar a hacer unos tubos de pole dance. Cuando esto de las academias de pole dance se hicieron novedad. No sé si recuerdas, te parece que se hizo popular que en todos lados había academias de pole dance. Sí. Entonces quise hacer unos tubos para que las chavas pudieran practicar en su casa. Ok. Que se instalaran así, plug and play, tal cual. Se me hizo que iba a ser muy buena idea y por la tendencia dije, pues a fuerza se iba a pegar. Entonces ya lo conseguí inversión, dejé todo lo que estaba haciendo. Empecé a diseñar y manufacturar mis propios tubos. Bueno, de entrada pues tenía el tiempo encima debido a que ya tenía algunas clientas que lo querían. Una academia que estaba muy interesada. Y además pues estaba, como te comentaba, estudiando en la escuela, ¿no? Ya no tenía dinero, así que pues de aquí iba a salir todo. Entonces, pues me tardé más del tiempo en el que esperaba para poder sacar un primer tubo. Cuando salió tubo, muchos errores. El dinero, la inversión se me acabó. De repente yo me, la materia prima que tenía ya no era suficiente para dar abasto. Y de repente salió una empresa que sacó unos tubos profesionales muy, muy buenos, así que superaban el mío. Entonces, pues prácticamente me quedé sin nada. Con muchos tubos ahí arrumbados en el taller. Y sin dinero, con una deuda y sin la capacidad de poder pagar la escuela para entrar al siguiente semestre. Además, de una deuda que para ese entonces creo que era la deuda más grande que había tenido, ¿no? Además de la escuela. Entonces, fue un momento sumamente frustrante porque no sabía cómo iba a resolver para poder seguir estudiando, para poder pagar la deuda. Y encima de eso, tener tiempo para poder seguir haciendo cosas que me interesan, ¿no? Otros proyectos. Y digamos así como para nuestros vida-aprenurs, ¿cómo podríamos compartir pues esta vivencia, esa lección aprendida? ¿Qué fue lo que sucedió y te llevó a superar esta etapa? Bueno, lo que me hizo superarla, pues primero que nada fue entender que tomé muy malas decisiones. Me arriesgué de más. O sea, no quise hacer el trabajo todo yo solo. Entonces, fue como que ir analizando exactamente cuál fue error tras error tras error. Y una vez que ya comprendí pues que no debía hacer muchas cosas que hice, que debí seguir haciendo la sorprendida que estaba haciendo antes, o buscar una forma más estable de sacar mi escuela, porque pues a fin de cuentas yo necesitaba estar pagando recurrentemente gastos, aparte de los míos, pues los de la escuela. Ya después fue, pues muchas personas que ya me conocían y me apoyaban, especialmente los padres de uno de mis socios fundadores, y ellos me apoyaron bastante, pues vieron, siempre han estado muy cerca de mí. Se dieron cuenta que yo ya no iba a entrar al siguiente semestre de escuela y ellos mismos me ofrecieron pagarme la escuela, aunque sea por un semestre, ¿no? En lo que yo me ponía las pilas. ¡Guau! ¡Qué buena onda! Y más muy interesante después de este emprendimiento que venías del área de pole dancing, ¿no? Sí, sí, entonces así como que ellos, ellos vieron, o sea, valoraron, se dieron cuenta pues que sí, uno comete errores. Y muy amablemente me ofrecieron eso, me dijeron, ¿sabes qué? Como que no nos gustaría que te quedaras así por esto que te pasó. Nosotros te lo vamos a pagar. Y estuve viendo pues cómo le haces, tienes un semestre, ¿no? Sí. Entonces, pues, pues, me costó trabajo, porque no soy de los que les gusta recibir, este, pues, dinero así casi por caridad. Este, me gusta ganármelo, pero ellos me hicieron evidente pues que me lo había ganado de alguna manera. Entonces, lo acepté y conseguí diferentes empleos que me, que estuve dando clases de robótica, clases de baile, abrí algunos talleres de danza porque bailo, bueno, en ese entonces bailaba mucho breakdance. Este, conseguí entrenar algunas quinceañeras. O sea, hice, busqué como que trabajos cortos que se acomodaran a mis horarios de universitario. Y al final del semestre conseguí también una planta en una empresa de, en ITEL, de hecho. Hay un, entonces, pues, en un año, o sea, en este semestre saldé la deuda y en un año más saldé todas mis deudas. Bueno, y ya hablando en esa tónica otra vez, Marco, ¿cómo fue ese momento donde se te ocurre esta idea de crear Sunuband? ¿Cuándo fue ese momento donde dijiste, ajá, lo que tenemos que hacer es esta banda de tecnología ultrasonica para ayudar a estas personas invidentes? ¿Cómo es esa historia? Pues mira, yo tengo un background que me, siempre me ha apasionado el hecho de la creación, crear tecnología, especialmente cuando es tecnología asistiva, ¿no? Entonces ya había participado en algunas competencias de desarrollo de tecnología asistiva. Y, este, bueno, este día estaba Cuautli, mi socio, y estaba experimentando con una máquina de toques. Llevaba días que me comentaba que quería hacer una máquina de toques. Y también estaba probando él un sensor de proximidad. Entonces, yo llegué a su casa y él ya tenía un aparato así, una protoboard, que te electrocutaba según la proximidad de las cosas. Entonces, nos estuvimos electrocutando por toda su casa, nomás por diversión. Y ahí cuando dijimos, oye, pues esto perfectamente le puede servir a alguien que esté ciego, porque nosotros caminábamos, ponle tú contra la pared. Sí. Y no llegábamos ni a tocarla porque ya nos estábamos electrocutando bien gacho, ¿no? Entre más cerca estábamos. Entonces fue como que, pues claro, ¿no? Este, nada más, obviamente, sin toques, ¿no? Y, o sea, algo más, mejor diseñado, ¿no? Pero el concepto estaba ahí. Y ya fue ahí cuando dije, oye, pues, ¿qué te parece si hacemos esto? Yo voy a buscar alguna escuela para clientes que le interese validar horas de servicio si nosotros hacemos este desarrollo. Y, pues, le pregunto a Teca, a ver si nos deja al mismo tiempo validar el servicio social con esta escuela. Y ya me encargué de eso y junté un equipo y, pues, todo resultó muy bien. Entonces ahí fue cuando ya empezamos, ahora sí, formalmente el desarrollo de alguna herramienta de movilidad usando esta tecnología. ¿Y cómo llevas, después de que, bueno, tienes esta idea y armas un equipo inicial, ¿cómo lo llevas a un producto que yo ya que lo vi, pues, parece como cualquier banda, cualquier wearable comercial que está allá afuera? ¿Cómo llegas a crear ese producto final? ¿Todo lo hiciste tú solo ahí, con ayuda de la universidad, con tu equipo? ¿Cómo funciona esta parte de creación de un producto, pues, más allá de una tableta o un protoboard que te da toques a ya algo comercial? Claro, yo creo que esta fue la parte más difícil, ¿no? Bueno, tardamos como un año y medio en sacar un prototipo que de verdad pareciera ya funcionar, que hicimos una presentación para los padres de los niños de la escuela con este prototipo. Los hicimos resolver un escenario con obstáculos, un laberinto. Y al final de la presentación les gustó tanto a los padres que ellos mismos se acercaron. Nosotros nos empezaron a ofrecer contactos, dinero, está su tiempo. Y fíjate que ese momento fue clave porque nosotros íbamos a cerrar el proyecto justamente ahí, porque ya era el cierre. Pero al contrario de eso, gracias al entusiasmo de los padres y su intención de conseguir un prototipo para todos sus niños, fue que nos dimos cuenta que nosotros teníamos que encargarnos de lograr que ese prototipo que ya les estaba funcionando se convirtiera en un producto. ¿Pero estos eran niños invidentes? Eran niños invidentes. Ya, entonces fue tal cual tu prueba de validación de mercado. Haz de cuenta, o sea, ahí tal cual. Nosotros no teníamos, jamás habíamos hecho un producto, no teníamos ni idea de cómo hacerlo, solamente habíamos hecho desarrollos, prototipos. Pues somos ingenieros, hasta entonces estamos prácticamente nada más ingenieros. Entonces, con esa motivación encima, fue que empezamos a buscar la forma de hacer un producto. Para esto empezamos reclutando personas que estuvieran en el área de negocios para que nos ayudaran a ver si esto era un negocio. Y ahí fue donde conocimos a Fabi. Y ya sobre la marcha, pues seguimos trabajando, ganamos competencias. Y fue prácticamente nosotros tres durante mucho tiempo que solamente estuvimos desarrollando. O sea, seguimos haciendo lo que hacemos cuando éramos así, nada más ingenieros. Y encima de eso, pues seguimos buscando la manera de lograrlo. Encontramos a un partner de manufactura que le pedimos que fuera nuestro mentor. Y él aceptó después de varias conversaciones y al final acabó enamorándose tanto de nosotros y de nuestro proyecto. Que nos dijo, oye, ¿saben qué? Yo quiero pues entrarle con ustedes, los quiero apoyar. Yo tengo pues esta empresa de manufactura, yo les puedo financiar las primeras producciones. Pero más que nada, pues quiero ayudarles a que lo que desarrollen sea manufacturable, ¿no? O sea, que estén dentro de todos los estándares. Y además, la empresa se llama Cinec Technologies, el director es Luis. Y con él ya como mentor, pues se puede decir que complementamos todo ese conocimiento que no teníamos en el área de manufactura para hacer un producto como tal. Y ya nada más fue complementarla con el lado del mercado para hacer así un negocio que fuera rentable. Y ahora ya no da toques el producto, ¿verdad? No, claro que no. Oye, Marco, platícanos de esto que te preguntaba antes de iniciar la entrevista, de que estás en la etapa de crowdfunding. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se te ocurrió la idea de buscar este crowdfunding y cómo vas en eso? Ok. Pues mira, apenas lanzamos justamente ayer el crowdfunding, para aquellos que no lo conozcan, pues es una forma en la que muchos proyectos, no necesariamente tienen que ser startups, pero en mi caso, pues es una startup, se pueden fondear a través de la participación de todas las personas que quieran apoyar con alguna cantidad. Y en recompensa por su aportación, dependiendo de lo que aporten, pues hay diferentes regalos, ¿no? Entre ellos está el producto mismo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ahorita, el apoyo más barato por el que pueden conseguir el producto son 199 dólares, y viene con la pulsera, el tag localizador, que mencionas que es para encontrar cosas perdidas, la aplicación móvil y, bueno, el cargador. Y ya con eso nosotros, si ustedes apoyan ahorita la campaña, que está en Indiegogo, indiegogo.com, entonces, a mediados del siguiente año, nosotros vamos a entregarle a todas las personas que apoyaron la campaña la recompensa que les prometimos ahorita, que les íbamos a dar. Muy interesante esa parte, Marco, va a estar en las notas de programa de estas ligas, para que puedan entrar los interesados, incluso apoyar el producto. Oye, Marco, ¿has trabajado o estás trabajando ya en la parte comercial? ¿Has pensado cómo se va a distribuir esto? Claro. Pues mira, desde hace tiempo estuvimos participando muy de lleno en competencias de negocios, entre ellas, Retos a Popan, que es una aceleradora que fue creada por el municipio de Zapopan para fomentar el emprendimiento. Nosotros quedamos ganadores ahí. Gracias a eso nos fuimos a Mass Challenge. Mass Challenge es una de las aceleradoras más importantes, creo que está ahorita en el top 5 de aceleradoras internacionales. Y también quedamos ganadores ahí en la categoría de oro, aparte de que ganamos un premio por tecnologías asistivas por Perkins School for the Blind. Entonces sí hemos trabajado muy de lleno en la estrategia de comercialización. Ahorita ya tenemos aliados en Estados Unidos que quieren distribuir nuestro producto, entre ellos uno de los líderes más importantes, que es Perkins Solutions, que es una empresa que nació a partir de una escuela para inmidentes, Perkins School for the Blind, que fue la primera institución para inmidentes fundada en América. De hecho, Helen Keller estudió ahí. Y Perkins Solutions es como su brazo derecho, ¿no? Ellos han desarrollado tecnología, además de que la distribuyen internacionalmente. Y pues yo los conocí a ellos ya tiempo atrás, han estado muy de cerca de nosotros, les gustaba mucho el dispositivo y lo que han distribuido. Y ahí, como él, pues hay algunos otros que están muy interesados también. Súper interesante esta parte. Gracias por compartirla, Marco. Bueno, para compartirlo también con nuestros VidaPrenurs, cómo esta participación tuya en concursos y eventos al final, pues te lleva a acercarte a estos posibles distribuidores que van a mover tu producto, incluso en otras partes del mundo. Entonces está muy interesante eso. Gracias, Marco, por compartirlo. Ahora, vamos a pasar a una sección de preguntas más rápidas, donde el objetivo es entender cómo funciona más tu mente como emprendedor y no tanto tu emprendimiento. Entonces, en esta tónica, Marco, inicialmente a ti, ¿qué te detenía a emprender? ¿Qué me detenía a emprender? Pues en realidad no. O sea, siento que todo el tiempo he emprendido. Más bien me detengo a no emprender. Oye, Marco, y a lo largo de esta trayectoria como emprendedor, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Se ha agradecido con todas las personas que te apoyan. Muy interesante, Marco. ¿Hay algún hábito que crees que contribuye a tu éxito personal? Sí, pero es darse cuenta que lo que estás haciendo ahorita es lo único que puedes hacer para llegar a la meta que quieres llegar. Y si no lo haces, no vas a llegar. O sea, es como darse cuenta que de verdad solamente tienes el momento de ahorita para hacer algo. En tu quehacer diario como emprendedor, Marco, ¿tú personalmente utilizas alguna herramienta digital, sitio web o app que crees que le pueda servir a otros de nuestra vida pre-NURS? Sí, bueno, por ejemplo, para equipo, para comunicación con mi equipo, entonces usamos algunas herramientas, entre ellas para administración de tareas y proyectos utilizamos Asana. Para comunicación interna utilizamos Slack. Y yo utilizo mucho Evernote. Muy bien, esas herramientas van a estar ahí en las notas del programa, Marco. Gracias por compartirlas. Ahora, si solo nos pudieras recomendar un libro o una película para nuestros vida pre-NURS, ¿cuál sería y por qué? Un libro o una película. Quizá además de la de Helen Keller. La de Star Wars. ¿Hay alguna parte que te guste mucho ahí de que lo haces con emprendimiento? Sí, de hecho, sí, fíjate. En la película, creo que es la 5, hay una parte muy interesante que les recomiendo a todos, que analicen a profundidad, que es cuando Luke se mete a la cueva y le dice Yoda, o sea, Luke le pregunta, ¿qué hay ahí? Y Yoda le dice, pues, lo que tú lleves contigo, ¿no? Y, o sea, toda esa escena en general habla mucho de esta situación en la que nosotros muchas veces como emprendedores nos tenemos que enfrentar. Y no les quisiera espolear la respuesta, pero sí les recomiendo que la revisen a detalle. Muy bien, Marco. Va a estar esto también en las notas del programa. Ahora, Marco, antes de despedirnos, por favor, danos tú un último consejo y la manera más fácil de contactarte. Último consejo a todos los emprendedores. Sí, por favor. Pues, que no desistan, que no se les olvide que todas las metas se logran a través de muchos, 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 muchos esfuerzos pequeños realizados todo el tiempo. Es la única forma de llegar a alcanzar algo. Entonces, no desistir es la clave. Y en cuanto a la forma de contactarme, pues en mi correo, marco, arroba, sunu, s-u-n-u, punto, i-o. Y latina y yo de oso. Muy bien, espero siempre estar ahí en las notas del programa, Marco. Marco Trujillo, fundador de Sunu, muchas gracias por compartir tu historia aquí en VidaEntrepreneur, que estamos seguros le dará vida a nuevos emprendedores. Gracias, sí, Robert. Un buen día. Gracias, VidaPrenurs, por escucharnos una vez más. En nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros, sin nada. Suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio. Visita nuestra página web vida-e.com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos. Dale vida a tu emprendimiento hoy. Utiliza el mismo servicio que por más de cinco años hemos usado para hospedar nuestras páginas web. Entra a vida-e.com diagonal hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje. Vida. 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 Vida.